Buenos días, buenas tardes, buenas noches vamos a aprender a hacer un proyecto en PyChart que lo tenéis en programación el tutorial está en el canal para que aprendáis a instalarlo, si no sabéis instalarlo está el enlace, está todo, ¿vale? entonces, file, voy a crear un proyecto nuevo le vais a llamar voy a llamar tercero de eso entonces le ponéis el nombre tuyo de tu compañero, le deis a crear ¿vale? va a tardar un pelín y ya está creado, ¿vale? lo primero que voy a hacer es crear un archivo nuevo new python file le voy a poner arra rectángulo que es el ejemplo de hoy es un programa que haga la arra de un rectángulo ¿vale? lo primero que tengo que introducir es la base, para introducir la base pongo float, un número decimal luego input para meter datos dime la base ¿vale? tenéis que aprovechar que podéis copiar y pegar para copiar esto pegarlo y ponerla al túnel dime la altura eso es la introducción de datos que es fundamental en cualquier programa una vez introducidos los datos voy a poner un comentario que es calcular el área y mire, voy a poner otro comentario aquí para que sepa lo que está haciendo introducir los datos luego calcular en este caso el área pues el área es igual a la base por la altura que es el cálculo y luego un programa haría la muestra del resultado que en este caso sería imprimir f el área del rectángulo es y ahora entre llaves la variable área ¿vale? y ya estaría ffrf ya que esto es una variable tipo float un tipo número decimal y aquí indica que va a ser una variable tipo número decimal ¿vale? ahora para ejecutarlo le dais con el botón derecho ahora rectángulo ejecutar y dime la base 3 libre de altura 4 el área 12 y ya estaría hecho esto tardaría en hacerlo 2 minutos ¿vale?